muy buenos días tardes o noches donde quiera que estés bienvenido compañero creías que me había olvidado de mi serie no 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 amigo es más estuve preparando con mucha emoción después del torneo bienvenidos a VATCA BUDDRIVER número 16 Charcelar Firepower un cochazo de clase D por cierto es simplemente bello espero que lo disfrutéis compartan y sin nada más que decir bye y y ya y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!